y voy a compartir pantalla, me avisan si es que se ve, bueno yo les digo cuando cae. ¿Me pueden decir si se ve la presentación por favor? Sí, sí se ve, sí se ve, sí se ve, gracias, bueno, y ahí en modo pantalla completa se ve, bien, si voy muy rápido o cualquier cosa tienen una duda me pueden comentar ya, debenganme nomás, yo no los estoy viendo así que me dicen su nombre y me interrumpen solamente. Sean bienvenidos y bienvenidas al taller de primeros auxilios psicológicos, los objetivos de este taller son comprender que son los primeros auxilios psicológicos y sus usos, reconocer los requisitos de aplicación, no es llegar y usar estas fases a tontas y a locas, cierto, los beneficios que esto tiene, conocer qué es el estrés y su sintomatología, luego les va a quedar un poco más claro en qué se relaciona el estrés y sus síntomas con los primeros auxilios psicológicos, e identificar trastornos que se pueden asociar y que requieren la utilización de primeros auxilios psicológicos. Bueno, los contenidos, lo último que vamos a ver van a ser las fases, vamos a empezar explicando qué son los primeros auxilios psicológicos, definir qué es un evento o incidente crítico, vamos a ver los objetivos que tiene la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, las características y requisitos para su aplicación y definir sobre el estrés, la sintomatología y sus fases. Bueno, para comenzar, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Son una técnica de intervención que facilita la comprensión de los afectados de un incidente crítico sobre lo que les ha ocurrido. Por general, las personas cuando han vivido un incidente o un evento crítico, se pueden encontrar en un estado de shock donde no van a saber ni manejarse, ni entender lo que les está pasando, iban a estar muy agitados y con problemas para calmarse. Y a través de los primeros auxilios psicológicos vamos a poder proteger a estas personas de sufrir aún más daño, tanto físico como psicológico, a causa de esta situación difícil por no haberla podido manejar de mejor manera desde un principio. ¿Qué son los eventos o incidentes críticos? Son sucesos que causan perplejidad, sorpresa, malestar o que inquietan por su aparente falta de coherencia, ya que presentan resultados inesperados que repercuten en nuestra rutina diaria. Estos tienen la característica de que producen en la persona un estado de ánimo nuevo, que es inesperado y por lo general los altera o los deja en estado de shock, entonces no están preparados, se siente como algo inesperado y que les cambia su estado de ánimo muy rápidamente. Y no necesariamente estas situaciones críticas van a significar un riesgo vital o la muerte para la persona. Basta con que sea un hecho que resulte sorprendente o inesperado para que pueda ser considerado un evento crítico donde la persona pueda requerir algún tipo de ayuda psicológica. Por ejemplo, aquí podemos ver varias cosas que pueden ser consideradas eventos críticos por las reacciones que producen en las personas. Por ejemplo, el estallido social, para muchas personas que trabajaban en lugares donde había mucho movimiento de personas, significó un incidente crítico, ya que tenían que moverse por lugares donde había mucho tráfico de personas, había militares en la calle, el lanzamiento de lacrimógenos, todo eso significaba un estrés para la persona. El coronavirus es otro ejemplo, ¿cierto? La pandemia ha hecho que las personas tengan que estar en su casa, cambiar sus rutinas, fue algo inesperado, alteró el estado de ánimo de las personas, un accidente de auto, un asalto. Todas estas situaciones pueden ser consideradas incidentes o eventos críticos que puedan provocar en las personas estas reacciones y cambios de ánimo. ¿Les queda alguna duda? ¿O seguimos? ¿Vamos bien? Sí, todo bien hasta ahora. Ya, gracias. Seguimos entonces. ¿Cuáles son los objetivos de realizar primeros auxilios psicológicos? En primera instancia, reducir el estrés que se produce, porque como habíamos mencionado antes, las personas pueden estar en un estado de shock, más adelante vamos a ver las características de este estrés. Entonces, reducirlo es como el primer objetivo importante. Conectar a las personas con sus redes de apoyo. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando vemos que una persona está en un estado crítico de shock, donde ha pasado por un evento, que se pueda conectar con redes de apoyo, ya sea diciéndole, necesitas llamar a carabineros, tu familia sabe que estás aquí ahora. Son preguntas que le pueden servir a esta persona para conectarse con sus propias redes de apoyo. Y es importante hacerle ver a esa persona que tiene a quien recurrir en ese momento. Entonces, podemos decirle, tu mamá sabe que estás aquí, te presto mi teléfono para que hables con ella. Es un ejemplo que podemos usar para conectar a las personas con sus redes de apoyo. Otro de los objetivos es potenciar las estrategias de afrontamiento. Esto lo hacemos a través de algunos datos que podemos entregar, nunca mintiendo, siempre desde la información, y lo van a saber más adelante, ¿cierto? Concientizar sobre los recursos personales y sociales. Quizás en ese momento, la persona no pueda ver qué hacer. Entonces, le podemos dar a saber, llama a la ambulancia, qué puede hacer por ti, y la persona se puede ir dando cuenta de las cosas que puede hacer para salir de la situación en la que se encuentra. Fomentar la autonomía. Este es un punto súper importante porque los primeros auxilios psicológicos se han estado nombrando desde hace mucho tiempo y mucha gente intenta realizarlo sin tener realmente el conocimiento de cuál es la forma adecuada de hacerlo. Y lo que suelen hacer es sobreproteger y meter a la persona como en una burbuja y poco menos que abrazarlo y decirle, está tranquilo, quédate ahí. Y la verdad es que lo que buscamos con los primeros auxilios psicológicos es empoderar a la persona. Es que la persona se sienta empoderada, se sienta que puede retomar el control de la situación y que puede hacer cosas para salir de esa situación. Entonces, como facilitamos la toma de decisiones se le pregunta qué necesita, qué le interesa hacer primero de todas esas cosas que necesita y, no sé, por ejemplo, uno no le puede decir yo voy a ir con el asistente social a preguntar sino que se le entregan herramientas para que pueda hacerlo esa persona. O no le decimos pásame tu teléfono y yo le cuento a tu hijo lo que pasó sino que se le dice ¿necesitas hablar con alguien? Toma mi teléfono, marca y explica la situación. También debemos propiciar, proporcionar, perdón, ayuda proactiva y propositiva. Vamos a tratar de ponernos en un marco, ¿cierto? De que todo va a estar bien pero no le podemos asegurar tampoco cosas que no van a suceder. No podemos mentirles y decirle como todo va a estar bien, todo va a resultar. No podemos decir eso pero sí debemos tener un marco de visión de las cosas de que esto es superable. Más adelante vamos a ver cuando veamos el estrés cómo es que estas situaciones por lo general evolucionan de cierta forma en el tiempo para luego desaparecer por sí mismas. No significa que cada vez que pasemos por un incidente crítico vamos a tener consecuencias a largo plazo. Y promover la seguridad física. Propiciar que cuando demos el apoyo de primer auxilio psicológico estemos en un lugar más apartado, más tranquilo y el bienestar emocional para que la persona afectada pueda salir de esa situación de mejor manera. Y aquí como dice cierto, facilitar el proceso de recobrar el control de la vida, darle empoderamiento a la persona y autonomía para que pueda salir de esa situación. Características o cómo deben ser los primeros auxilios psicológicos aportar calma y modelar respuestas. ¿Cómo le aportamos calma a una persona que por ejemplo hay un incendio y se le puede quemar la casa o acaba de tener un choque de auto, cierto? A través de la empatía. ¿Y cómo demostramos empatía? A través del lenguaje corporal, los gestos, el tono de la voz, cierto. No vamos a gritarle a esa persona si la persona tuvo un choque no es momento de decirle pero oye, ¿cómo te pasa esta luz roja? Hay que estar muy conscientes de nuestro lenguaje corporal y de cómo vamos a expresar las cosas. Y aportamos calma, cierto, a través de estas cosas corporales, los gestos y el tono de voz. Para así propiciar que nuestra presencia sea calmadora o produzca ciertos efectos en la otra persona de que todo va a estar bien. Aportamos ayuda que no sea intrusiva. ¿A qué nos referimos con esto? De que si la persona no quiere recibir el apoyo de los primeros auxilios psicológicos, no se la entrega, ya es todo voluntario, no podemos ir a poco menos que acosar a una persona y decirle ¿qué puedo hacer por ti? ¿Ago esto o esto? Uno se presenta, eso que igual lo vamos a ver en los pasos. Mi nombre es Camila Ortiz, vi lo que pasó, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Quieres contarme más o menos qué pasó? Ya, esas son preguntas que pueden utilizar. Y facilitar que la persona hable sin ser intrusivo. Las personas tenemos en general esta tendencia a llenar los vacíos. Entonces, cuando hay mucho silencio, podemos tener como el impulso a tratar de compensar ese silencio diciendo cualquier cosa. Y de repente en ese tratar de decir cualquier cosa para compensar nuestra propia incomodidad del silencio, podemos hacer más mal que bien. Entonces, hay que tener siempre en cuenta en estas situaciones que de repente simplemente estar ahí y acompañar a esa persona y que esa persona sienta que estamos acompañándole y que estamos a su lado es suficiente apoyo. No es necesario nada más. Entonces, respetar si la persona quiere estar en silencio o quiere hablarte o simplemente va a llorar o la reacción que tenga siempre normalizarla y hacerla sentir que uno está disponible para apoyarle. Y no se me dé la interrogación. ¿Sí? Yo tenía una duda porque ¿cómo, por ejemplo, reaccionar ante un incidente que, por ejemplo, puede ser para los dos quizás como fuertes emocionalmente pero para la otra persona quizás lo está sufriendo más? Quizás, por ejemplo, me imagino un accidente que también me ha tocado vivir como donde las dos personas vivieron en el choque pero una la sufre más y todo. es que uno tiene que hacer como retraerse esa emoción y tratar de enfocarse como en la otra persona o decirle cómo estamos juntos en esto o cómo tomarlo por ese lado. ¿Cómo se aborda eso? ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Cristóbal. Ya. Gracias, Cristóbal. Muy buen aporte. Esto igual lo iba a mencionar al final. Si nosotros formamos parte de este incidente o nos afecta o no estamos en condiciones tenemos que desistir de entregar el apoyo, ¿ya? Tenemos que siempre mirarnos a nosotros mismos. Si nosotros no estamos en condiciones y nosotros también estamos afectados tenemos que preocuparnos primero en nosotros. Los primeros auxilios psicológicos son una técnica que se deben usar siempre que nosotros estemos bien. y es como una técnica paleatoria antes de que lleguen los expertos en el tema. Por ejemplo, en un mismo accidente de auto los primeros auxilios psicológicos se entregarían poco antes de que llegue la ambulancia. Ya no es un proceso largo, no es que le vamos a cambiar la vida a la persona o va a ser como un proceso de terapia donde vamos a poder ver muchas cosas, sino que es más bien algo que nos puede ayudar a como controlar a la persona en el momento. Pero para poder controlar a una persona en ese momento tenemos que nosotros estar bien primero. ¿Ya? Gracias Cristóbal y sí, hay que verse que si uno está en esa situación si uno está en esa situación desistir y no entregar un apoyo si es que no va a poder entregarlo de la forma íntegra en que corresponde para evitar que después esto cause al final más daño que bien. Ok, muchas gracias. Ya. Y por último preguntarse si necesitan algo, acercarse y preguntarle qué necesitan. En esto igual vamos a ahondar más adelante. Otra cosa importante que voy a mencionar aquí es que no es el momento de emitir juicios como dije anteriormente como oye ¿por qué te pasaste esa luz roja? o ¿pero bucha quien deja la cocina prendida? No, no es el momento de emitir esos comentarios y tampoco es el momento de entregar opiniones o comentarios. Esto no se trata de nosotros, ¿cierto? Como decir mi primo chequeó el auto el mes pasado también y lo que hizo fue llamar al seguro. Lo primero es contener, contener a esa persona y nuestros comentarios, experiencias previas o puntos de vista no influyan ni tienen que ser mencionados en un proceso de primer auxilio psicológico bien hecho. Debemos ver que el ambiente donde vamos a realizar el primer auxilio psicológico sea el propicio para eso. Un ambiente propicio debe asegurar que el ambiente sea seguro. Por ejemplo, si a una persona la acaban de asaltar que pueda ingresar a su casa o a un domicilio donde ya no se sienta expuesta a esa situación o al mismo ambiente donde ocurrió el incidente. Que sea calmado, que la información que entreguemos sea certera, no vamos a asegurar ni prometer cosas que no sabemos y contener a los las afectadas. ¿Cómo se contiene? Lo mismo que mencionábamos anteriormente con la empatía, con los gestos, con el estar ahí. ¿Qué cosas no son los primeros auxilios psicológicos? Una forma de sobreprotección. Como habíamos dicho antes, se tiene que potenciar que la persona se empodere, se gestione a sí misma el control de las cosas que están pasando para que pueda así hacer frente a esta situación. No es una terapia ni tampoco una forma de diagnóstico. En ese momento en que entregamos los primeros auxilios psicológicos, no vamos, como les decía, a cambiar el punto de vista de la persona o a decirle un diagnóstico porque no nos corresponde y porque es una instancia que se da antes de que la persona pueda recibir la atención profesional que necesita. y tampoco una estrategia donde vamos a ahondar en profundidad en lo que ha pasado. Puede que la persona no nos quiera contar o que tenga problemas para expresarse, entonces el problema en sí no lo vamos a conocer, pero basta con que dejemos que la persona se exprese o sienta nuestra presencia de apoyo para cumplir esa función de contención. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, creo que todo bien. Ok, seguimos entonces. Ahora vamos a ver el estrés y si no les hace mucho sentido ver qué hace el estrés allí, cuando terminemos de verlo les va a hacer sentido y van a entender por qué es importante entenderlo. El estrés es un mecanismo de respuesta que se manifiesta cuando una persona se siente expuesta a situaciones que creen que superan sus recursos o sus maneras de afrontamiento. Entonces el cuerpo reacciona ante esta posible amenaza. Todo esto tiene una base corporal fisiológica, cierto, donde el sistema nervioso responde liberando hormonas que activan el cuerpo para actuar según la respuesta de lucha o huida. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado sobre esto, cierto, el sistema de o ataco o huyo que se va dando desde siempre. Entonces en la prehistoria nosotros necesitábamos de esto para salir de situaciones que eran debido a muerte, para cazar, para sobrevivir básicamente. Hoy en día estas situaciones de estrés no se presentan de la misma forma que se hacía hace muchos miles de millones de años atrás. Ahora se manifiestan en otras situaciones que también se creen que la base es que uno crea que superan nuestros recursos, que no tenemos los medios para afrontarlo y que pueden amenazar nuestros estados actuales. Por ejemplo, si bien ahora son pocas las situaciones de estrés donde podemos encontrar en riesgo directo nuestra vida, una discusión con la pareja o un certamen difícil puede causar respuestas de estrés porque tenemos esa idea de que nos superan en recursos y suponen una amenaza para la vida como la tenemos hasta ese momento. Una discusión con la pareja puede terminar en un quiebre, un certamen con un rojo puede definir si seguimos en la carrera o no a veces. Entonces, todas estas respuestas son fisiológicas y son normales ante este tipo de situaciones. Dentro del estrés existe un estrés que es positivo, que actúa como un proceso de adaptación. ¿A qué nos referimos con ejemplos de estrés positivo? Cuando alguien tiene frío, por ejemplo, y tensa los músculos para producir calor. Y esto en ciertas situaciones te puede ayudar a mantener la concentración, la energía, el estado de alerta, incluso en situaciones de emergencia puede llegar a salvar una vida. Como el instinto de madre leona, ¿cierto? Del meme que básicamente uno se encuentra en una situación de riesgo en un incidente crítico y toma los testimonios de las personas y dicen no sé de dónde saqué tanta fuerza, no sé cómo se me ocurrió hacer eso, nunca había corrido tanto en mi vida. Y ahí tenemos ejemplos de estrés positivo que activan y que buscan frenar situaciones para así prevenir accidentes o situaciones que pueden ser más riesgosas. Entonces, el estrés, además de potenciar estas reacciones que pueden ser negativas, también tiene la virtud de que genera procesos de adaptación y puede incluso salvar una vida. Aquí hay un esquema más o menos de cómo se manifiesta el estrés, donde hay una etapa de activación o preparación de la persona para el estímulo. Les voy a poner un ejemplo muy cercano, un certamen, que es cercano para todo, ¿cierto? La activación sería cuando estamos dándole vuelta al certamen y vuelta y vuelta y no estudiamos, procrastinamos, estamos conscientes de que hay un certamen y está ahí el estímulo del certamen dándonos vuelta y no somos capaces de estudiar todavía. El mantenimiento es un estado de alerta. En el ejemplo sería nosotros hasta las 5 de la mañana sin poder dormir estudiando para el certamen. Una vez que se ha superado la situación, viene la etapa final que es de agotamiento. Cuando la alta actividad se frena bruscamente, o sea, tuvimos este subidón de estrés por el certamen, estudiamos hasta la madrugada para el certamen y ya llegando al certamen o terminando el certamen vamos a tener este agotamiento y este bajón donde puede que después o en el mismo certamen ya se nos acabe toda la energía porque todo este proceso de estrés gasta mucha energía entonces va a debilitar procesos. Cuando estamos dentro de este sistema de estrés se debilita nuestro sistema inmune, podemos enfermarnos y hay problemas para concentración y muchas otras consecuencias que al final solo hacen que los resultados no sean los esperados. No va a ser lo mismo estudiar la noche antes para el certamen que haberlo hecho con tiempo. Finalmente del estrés vamos a ver la sintomatología. ¿Por qué es importante ver la sintomatología? Cuando ustedes se encuentren en una situación de un incidente crítico con una persona que lo ha vivido y que está en shock ustedes pueden hacerle ver que lo que siente es normal por la situación de estrés que está pasando e incluso pueden decirle lo más probable es que más adelante tengas estos síntomas y eso es normal. Dentro de los síntomas cognitivos tenemos problemas para la memoria para concentrarse juicio pobre a esto nos referimos con dificultades para poder tomar decisiones racionales ver solamente lo negativo en la vida ansiedad o pensamientos recurrentes o sea cosas que van apareciendo involuntariamente repetidas veces en la memoria y preocupaciones constantes que pueden estar ligadas o no al mismo incidente dentro de la sintomatología emocional tenemos mal humor irritabilidad agitación no nos podemos relajar sentirse abrumado solo o infeliz incluso se puede usar la palabra como deprimido dentro de los físicos tenemos dolores diarrea náuseas dolor de pecho pérdida del deseo sexual resfriados frecuentes resfriados se entiende cierto porque durante el proceso de estrés baja nuestro sistema inmune y estamos más propensos a enfermarnos de cualquier cosa que esté disponible a nuestro alrededor para que nosotros lo pesquemos y nos enfermemos hilos conductuales sería comer más o menos cierto hay gente que cuando está estresada le dan atracones y otra que se olvidan de comer insomnio hipersomnia que es dormir mucho o dormir muy poco no poder conciliar el sueño aislarse eso es muy importante tener ojo de que la persona pueda recurrir a sus redes de apoyo y no se aísle procrastinar o no realizar los deberes y dedicarse a otras actividades de ocio consumir alcohol tabaco o drogas para relajarse y adquirir hábitos nerviosos como la unicofagia que es morderse las uñas todas estas actividades síntomas corresponden a un estrés qué pasa con estos síntomas pueden derivar en consecuencias cierto el estrés y hay dos principales el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático el trastorno por estrés agudo es una reacción normal cierto hasta la situación de estrés donde nuestras capacidades de afrontamiento se ven superadas por esta situación y es transitorio puede que aparezca incluso mes y medio después de que ocurra un incidente crítico que empiecen a aparecer todos estos síntomas que pueden caer dentro de un trastorno pueden remitir por horas o días y es transitorio y eso es lo que podemos hacerle ver a la persona que puede que tenga todos estos síntomas pero que finalmente lo más probable es que estos pasen por sí solos que seamos capaces de superarlos sin ningún tipo de apoyo extra pero también puede pasar que esta situación termine en un trastorno por estrés postraumático ya que también surge como respuesta ante un hecho traumático que se alarga en el tiempo y que requiere apoyo profesional puede ser tanto psicológico como psiquiátrico los síntomas pueden extenderse por varios meses hay pensamientos intrusivos donde se reexperimenta el incidente y se convierte en algo crónico ya entonces hay que tener mucho ojo a los síntomas pero estar conscientes de que lo más probable es que no tengamos que pasar a un trastorno de estrés postraumático sino que podamos superarlo por nosotros mismos y lo que podemos hacer con los primeros auxilios psicológicos es también eso apoyar a la persona en una primera instancia para que sea consciente de lo que le está pasando no sienta que me estoy volviendo loco poco menos o que esto no es normal y al ser consciente de eso podemos evitar que sus síntomas o consecuencias ante esta situación de estrés pasen a un trastorno de estrés postraumático antes de continuar ¿alguien tiene alguna duda? hola hola ¿sí? en ese sentido por lo último que decías entonces cuando no se cuida un trastorno por estrés agudo esto podría ser un factor de riesgo que potencialmente después podría causar que se genere un trastorno de estrés postraumático no es tanto como cuidarlo sino que ver el proceso ¿cómo podemos cuidarnos de un estrés postraumático? psicoeducando siendo consciente ¿cierto? de que tenemos redes de apoyo podemos adquirir apoyo psicológico si lo necesitamos y toda esta sintomatología que vimos ¿cierto? si yo después de un incidente estoy comiendo mal estoy teniendo problemas para dormir para concentrarme todo eso es normal ¿ya? entonces apoyarse en actividades que puedan ayudarnos a sobrellevar esta situación y realizar primeros auxilios psicológicos a una persona después de un incidente crítico puede ser un gran apoyo para prevenir que la persona le den mucha vuelta al asunto y el asunto supere sus recursos y no pueda adaptarse a esta situación y superarla por sí mismos y después requiere apoyo psicológico lo cual no está mal ¿ya? pero se puede ayudar a evitar esto vale Cami gracias seguimos entonces las bases de los primeros auxilios psicológicos ya mucho ojo en esta parte mucha concentración porque es lo más importante se utiliza por lo general la técnica del ABCDE por eso está así primero es el primer contacto y escucha activa ¿cómo hacemos el primer contacto? nos presentamos y nos enfocamos en en saber si la persona quiere recibir la ayuda si la persona no quiere recibir la ayuda no se le insiste entonces voy digo me presento mi nombre es Camila deseas hablar de lo que pasó me quieres contar un poco en qué puedo ayudarte y escucha activa lo más importante que podemos hacer por la persona en ese momento es escucharla si quiere hablar y lo que quiera hablar ¿cómo hacemos escucha activa? para que la persona se dé cuenta de que la estamos escuchando lo mismo que habíamos dicho antes la posición corporal los gestos el tono de la voz evitar mirar la hora mientras la persona no está hablando evitar cualquier tipo de distracción estar enfocado realmente en lo que nos está contando y retroalimentar lo que nos está diciendo por ejemplo si la persona lleva buen rato hablando y nosotros estamos callados puede significar para la persona que no la estamos tomando en cuenta entonces podemos hacer cosas tan simples como decir claro si entiendo me imagino que fuerte lo que me estás contando me imagino que te está afectando entonces utilizar esas frases o decir me acabas de contar esto entendí bien ahí le podemos hacer saber a la persona que realmente le estamos prestando atención y también durante este proceso evitar tocar a la persona o abrazarla o cualquier cosa si esa persona no quiere se pregunta necesitas un abrazo te puedo tocar como el nanay en la espalda y todo eso se pregunta no se hace si la persona no lo autoriza eso es lo más importante respecto a la presentación cierto y la escucha activa luego pasamos a la ventilación y estabilización antes de poder ofrecer la ayuda directamente la persona tiene que estar más calmada ¿cómo hacemos esto? la sacamos del lugar donde pasó el incidente por ejemplo si hay un choque de auto y la persona está al frente del auto mirando para todos lados no sabe qué hacer la llevamos a la vereda si la persona la acaban de asaltar como el ejemplo que dije antes la llevamos a un lugar más abierto con más gente o a una casa depende de donde la persona se sienta más segura le decimos que se siente que puede cerrar los ojos si quiere o si no mirar un punto fijo en el suelo y con los pies en el piso que se encuentre bien apoyado sentado y para ventilación podemos hacer el siguiente ejercicio que es de cuatro tiempos se dice cuatro tiempos pero no son necesariamente cuatro segundos ya no vamos a meternos en la cabeza que tienen que ser cuatro segundos y después la persona se nos ahoga si está con un ritmo muy rápido de agitación va a tener problemas quizás en cuatro segundos pero que sean cuatro tiempos en general ¿cómo se hace la ventilación? estamos en la posición ¿cierto? piernas separadas sentados bien cómodos y inhalamos en cuatro tiempos botamos en cuatro tiempos y mantenemos los pulmones vacíos por otros cuatro tiempos esto va a ayudar a que si la persona está alterada agitada pueda calmarse un poco por lo general pensamos que nos relajamos cuando estamos inhalando aire pero la verdad es que la relajación viene cuando lo botamos la exhalación entonces inhalamos exhalamos puede ser por la nariz o por la boca lo que sea más cómodo para la persona y luego mantenemos los pulmones vacíos por otro tiempo y esto de a poco va a ir calmando y estabilizando a la persona ahora la fase C que ya nos presentamos escuchamos el problema y la persona está más calmada le preguntamos qué necesita y aquí siempre tener en mente en el que necesita el empoderamiento no hacer las cosas por esa persona sino que brindarle nuestro apoyo nuestras herramientas para que pueda tomar el control de la situación entonces le digo a la persona ¿qué necesitas? necesito encontrar mis cosas necesito llamar a carabineros necesito hablarle llamar a mi familia y necesito agua ¿ya? y cuando nos haya dicho todas esas cosas que necesitan no vamos a empezar por la primera que dice sino que le vamos a decir qué consideras tú importante o urgente para ser ahora ya primero entonces ahí cuando la persona ya está más calmada y le hacemos esa pregunta propiciamos que la persona tome control y jerarquice y tome decisiones sobre lo que necesita hacer primero entonces te va a decir lo primero que necesito es llamar a mi familia perfecto ahí hay un teléfono público ¿te sirve? o te paso mi teléfono y darle opciones si la persona está bloqueada y no se le ocurre nada ofrecerle necesitas confort necesitas agua necesitas abrigo y que después la persona sea la que decide qué es lo que necesita y qué es lo que necesita hacer primero luego en el punto D lo derivamos a redes de apoyo que esto está relacionado con que llame a un familiar que llame a un amigo que se ponga en contacto con alguien que lo conozca y que lo pueda apoyar en ese momento y si no carabineros ambulancia bomberos lo que sea necesario y finalmente en el cierre ocurre cuando ya llega la ayuda especializada o sea el rol del que realiza el primer auxilio psicológico termina cuando ya llegan los especialistas para brindarle el apoyo a la persona y antes o durante este cierre podemos decirle oye es súper normal que después de esto te sientas mal puedes sentir culpa puedes sentir muchas cosas entonces preparamos a esta persona para que después cierto no sienta este constante sentimiento de que lo que está viviendo no es normal porque estas reacciones de estrés como ya vimos antes son súper normales que puedan derivar a algo más que por lo general se va a pasar por sí sola vamos bien hasta ahí queda alguna duda yo tengo una duda Catalina me llama en la parte en en preguntarle qué quiere y qué necesita si no está respondiendo porque está como en shock se le pueden dar opciones y como darle un punto de pie inicial o mejor esperar que surja de sí misma hola Catalina muchas gracias por su pregunta sí se le puede ofrecer tenemos que tener en cuenta que cuando le preguntamos ya qué necesita ya ya haber estado más calmado cierto ya habíamos escuchado al problema y si no nos quiere contar y estuvo en silencio respetar ese silencio no tratar de llenarlo diciendo cualquier cosa sino que acompañar pero cuando la persona ya la vemos que está más calmada a decirle en qué puede ayudarte necesitas confort necesitas agua necesitas llamar a alguien y le podemos brindar un abanico de opciones dentro de lo que está en nuestro poder cierto siendo honestos si podemos entregar esa ayuda o no y luego darle esas opciones pero que la persona decida qué es lo que quiere hacer y qué es lo que quiere hacer primero eso es lo importante ¿quedó claro Catalina? sí gracias ¿alguien más o seguimos? voy a continuar la estrategia del PAP cierto busca apartar al afectado del bullicio como ya dijimos anteriormente cierto sacarlo de la situación donde se dio el incidente donde la persona pueda sentir ese ambiente seguro medios que estén a nuestro alcance como mencionamos anteriormente si yo tengo confort una chaqueta el teléfono comida cualquier cosa ofrecerlo no propiciar falsas esperanzas o expectativas no es el momento de decir todo pasa por algo Dios sabe por qué hace las cosas no es momento de debatir ni de religión ni de imponer ninguna idea ni de tampoco hacer promesas que nosotros no vamos a cumplir o no podemos ver que se vayan a cumplir entonces si bien tenemos que tener una actitud proactiva y propositiva tampoco vamos a decirle oye sabés que no no te preocupes si todo va a estar bien porque no lo sabemos y tampoco podemos decir que todo pasa por algo porque a lo mejor esa visión de vida no calza con la visión de vida de la persona que está pasando por esa situación así que recordar eso y que tampoco es momento de hablar de uno mismo o de contar sus propias experiencias o de emitir cualquier juicio de valor como ya habíamos visto anteriormente hablarle de forma tranquila y sosegada cierto no voy a tratar de ayudar a alguien si voy y le digo oye que te pasa pero como no viste o ya pero que hacía ir caminando a esa hora en la noche solo ya ninguno de esos comentarios cierto va a ayudar y estar siempre conscientes de nuestro de nuestros gestos de nuestra actitud no verbal de nuestra voz todo eso omitiendo detalles innecesarios o dando información que no se nos han pedido y brindar la información sencilla también con un vocabulario sencillo cierto si la persona está en shock hay que serlo más claro conciso preciso y entregarle por ejemplo si yo sé que hay una comisaría o dos cuadras decirle entregar toda la información que yo crea que le pueda servir pero de la forma más concisa posible recomendaciones generales para cuando quieran realizar unos primeros auxilios psicológicos identificar cómo me siento y si estoy preparado para ayudar y contener a alguien ya primero que todos tenemos que vernos a nosotros mismos si estamos en condiciones de brindar este apoyo o no mantener nosotros la calma si sentimos que nos va a afectar lo que la persona nos va a contar mejor desistir de realizar esto utilizar palabras sencillas cierto como ya les había mencionado antes la persona va a estar muy enfocada en la situación en ese momento y puede que si nos ponemos muy formales o o a dar mucha sobreexplicación la persona se confunda y no se pueda dar el apoyo como se quiere dar y acompañar respetando el proceso respetando el proceso respetando si quiere o si no quiere hablar respetando la ayuda que quiere recibir respetando si quiere que lo toquemos o no y sin presionarlo en ningún momento un último recordatorio que tienen que tener muy muy presente es que la función de estas charlas es enseñarles una nueva herramienta sin embargo si se ven enfrentados a una situación que es muy compleja o donde ustedes también se han visto afectados es preocuparse del bienestar propio primero y esperar porque la contención finalmente va a llegar si no la pueden proporcionar ustedes va a llegar a los especialistas que lleguen van a poder brindar ese apoyo ¿Queda alguna duda? ¿Comentario? Yo tenía una duda me imaginaba por ejemplo alguna situación que sea como muy difícil que la persona cambie como en el estado en el que está o sea en la situación por ejemplo en un concierto a veces como que cuesta mucho salir y como que no se puede sacar como la persona a menos que sea así como muy importante o igual pensaba por ejemplo a veces cuando gente sale de gira hay gente que no está muy acostumbrada a salir mucho de la casa igual como que se asusta y le dan ganas de volverse y todo ¿cómo se manejan esas situaciones cuando a veces como que cuesta mucho poder salir de esa situación en la que uno se encuentra y igual como que hay que ofrecerle la ayuda también? claro si lo ideal es estar en un ambiente seguro y un ambiente tranquilo como habíamos mencionado antes entonces si el incidente ocurrió en un concierto sacar a la persona de ahí para brindarle el apoyo si es que ella lo quiere pero muy difícil brindar un apoyo en el mismo momento o lugar donde ha ocurrido el incidente que todo se sienta seguro para la persona es muy muy importante y otro punto que me recordaste mencionar aquí es que la persona igual tiene que estar medianamente consciente para que le brindemos el apoyo si la persona tiene un brazo roto colgando sangrando o o está medio inconsciente y nosotros vemos que no está en sus capacidades no podemos obviamente brindarles este apoyo todavía tenemos que esperar que llegue un especialista y que ellos se encarguen porque los primeros auxilios psicológicos son incidentes críticos pero si la persona tuvo un accidente con consecuencias físicas es más importante que pueda atender primero los físicos para luego recibir el apoyo psicológico va a ser muy difícil que una persona te ponga atención cuando tú le estás hablando si ve que está sangrando o tiene una herida muy grave ¿ya? respondí tu pregunta Sí me queda muy claro y la aclaración igual sobre el el hecho de estar consciente y no igual es importante a veces cuesta identificar eso entonces hay que estar consciente de eso uno también Vale muchas gracias ahora vamos a hacer una actividad ¿sí? ¿tenía una consulta? Sí, dime ¿qué pasa? esto normalmente se va a aplicar a personas que es de carácter terceros porque estuve pensando de que por ejemplo si me pasara en un entorno familiar o alguien muy cercano a mí y quizás yo siente que esté preparado pero por la misma relación que yo tengo con esa persona cercana quizás me pueda alterar en el transcurso de aplicar los primeros auxilios ¿qué pasa? o sea ¿necesariamente tiene que ser con personas más de terceros? ¿o cómo? no necesariamente pero hay que estar muy conscientes de que este es un apoyo para situaciones de incidentes críticos y nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos que estar a un 100% y saber que vamos a poder lidiar con esa información si queremos dar la ayuda ¿ya? entonces puede ser más difícil que al ser un familiar o alguien que sea muy cercano no podamos brindar este apoyo porque sabemos que nos va a afectar si creemos que podemos controlar un poco esa situación bien pero yo recomendaría a ustedes que intenten realizar este apoyo solamente en situaciones de incidente crítico que ustedes se sientan capaces de sobrellevarlo ¿ya? porque podemos al final terminar generando más agobio que calma si nosotros nos vemos también afectados por esa situación entonces es muy muy importante estar conscientes de nuestros límites de nuestros recursos hasta dónde podemos llegar y a quiénes podemos ayudar ¿ya? ¿quedó claro? sí, muchas gracias ¿alguna otra duda antes de que pasemos a la actividad práctica? vale vamos a ir a cajud cajud.it ¿se ve mi pantalla? ¿se ve? ahí ingresaron dos personas excelente deben ingresar a cajud.it y ingresar el pin de juego y luego ingresar su nickname Francisca los vamos a esperar un minutito para que ingresen Jorge Pauli Caro Fernanda Dani Pablo Estefanía Aili Paula Isidora Franja bien se han unido varios vamos a esperar un minutito más y le voy a dar a empezar por si es que falta alguien que ingrese recordarles que en el chat está la lista de asistencia para que puedan anotarse también ya voy a dar cinco segundos más y vamos a empezar están llegando los últimos voy a darle a empezar ahora verdadero o falso un incidente crítico siempre implica riesgo de muerte recuerden aquí que el cajud da puntaje por respuesta correcta y por rapidez en responder falso cierto no siempre un incidente crítico me alegro de que a todos les haya quedado muy claro de que no siempre va a implicar un riesgo de muerte puede ser cualquier situación que nos saque de la situación en la que estábamos y nos genere algún impacto y cambio de año primer lugar NAP segundo Jorge tercero Francisca van muy pegaditos siguiente pregunta los primeros auxilios psicológicos son una forma de terapia actividades para dar diagnóstico una técnica para brindar apoyo ante un incidente crítico o una estrategia que evalúa a profundidad lo ocurrido tres segundos más listo bien super todos la tuvieron correcta no hay mucho más que explicar ahí cierto NAP se mantiene en el primer lugar verdadero falso el estrés positivo actúa como una forma de adaptación guau que veloces excelente el estrés positivo cierto nos puede ayudar a adaptarnos y a tener respuestas que nos ayuden a reaccionar ante situaciones de estrés y NAP se mantiene y Andrés sube al tercer lugar van pegaditos sí no es una forma de manifestación de estrés la activación el mantenimiento la desactivación y el agotamiento se acuerdan cierto del esquema que había en la diapoc donde habían tres fases o formas de manifestación del estrés que realizamos exacto la desactivación en el esquema se muestra una etapa de activación donde nos estamos preparando para el suceso de estrés luego esto se mantiene y nos mantiene activos y luego el decaimiento el agotamiento donde se nos bajan las defensas tenemos problemas para concentrarnos y todo eso y aquí sube Andrés y Rodrigo van muy pegaditos solo debo brindar apoyo cuando considero que estoy en condiciones adecuadas para ello verdadero o falso esta deberían todos tenerla buena y así todos respondieron en menos de la mitad del tiempo así que espero que todos la tengan correcta así es solo podemos brindar nuestro apoyo cuando estamos en condiciones para ello sube Martín y se mantiene Andrés van muy pegaditos la última pregunta ¿cuál corresponde a una etapa de los primeros auxilios psicológicos? ¿la escucha activa? ¿categorizar necesidades ventilación o todas las anteriores? excelente todas las anteriores y yo creo que se equivocaron los rápidos solamente en marcar la primera vemos quien ganó tercer lugar Jorge y felicitaciones segundo lugar Andrés ¿quién subió? Nad primer lugar repuntó muy bien felicidades me alegro mucho porque a todos ustedes les fue súper súper bien en el cajuto voy a detener la presentación para proceder a dejarles en el chat una encuesta de satisfacción que van a demorar muy poquito en responderla y es súper importante para nosotros que puedan hacerlo porque si nosotros podemos ir mejorando la oferta de talleres y cómo lo vamos haciendo para brindarles mejores talleres a ustedes no sé si queda algún comentario alguna pregunta se les deja invitados también a seguir participando en los talleres y muchas gracias a todos y cada uno de los que pudieron asistir a esta jornada voy a detener la grabación y y y y y